Momento de belleza en Nivel 1. Ahora le damos paso a Maletriero de Glow que nos trae estas novedades. Hola gente de Nivel 1, hoy les quería comentar sobre los tratamientos de peptonas. Aún continuamos todo el año en realidad con todos los tratamientos de peptonas, ya que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque estas son de origen biológico, esto significa que actúan directamente al corazón de cada célula. Es decir que reconstruye nuevamente los tejidos. ¿Para qué sirven ahora las peptonas? Bueno, podemos hacer tratamientos anti-age, regenerando el tejido y a largo plazo lo podemos mantener. También podemos trabajar en lo que es glúteos para dar más volumen, firmeza y regenerar el músculo en caso de que el músculo ha sido reabsorbido por el tiempo, por alimentación o por cualquier patología. Además, algo muy importante es que no provoca ninguna contraindicación, ningún efecto adverso, ni siquiera acostumbramiento. Por otra parte, también podemos combatir todo lo que es celulitis. Sí, todo el mundo nos ha dicho que la celulitis no se puede combatir o que no tiene solución y sin embargo sí lo tiene. Nosotros tenemos la solución con peptonas. No te olvides de sacar tu turno previamente al 3517910135 o podés contactarnos vía Instagram a la arroba glow by male. Estamos en Misiones 70. Nos vemos.